Tenemos una asociación de jueces de faltas y funcionarios de la justicia de faltas de la provincia de San Luis de hace 4 años, y 2 años que tenemos personalidad jurídica. Un anhelo es, de hace bastante tiempo, de trabajar en conjunto con los municipios y con la provincia, precisamente para tener un registro único de antecedentes provinciales de tránsito, un tema tan importante y tan actual siempre. ¿Cómo se han adelantado con este tema ustedes? No, no es que nos hayamos adelantado. La impronta de la municipalidad ha firmado un convenio con la provincia y con Mercedes también, de modo tal que entiendo que este año tiene que ser el año que esa cuestión la resolvamos, porque es muy importante estar todos los juzgados de faltas en la provincia en red, que son alrededor de 40 localidades que tienen justicia de falta. Más o menos, ¿cuánto es la cantidad de infractores que tienen? Sobre todo si se nota la de la ciudad de San Luis. En la ciudad de San Luis estamos hablando de mucha cantidad de personas con actas de infracción, eso lo saben, pero en general, con el tema que les decía, bueno, es una impronta que yo entiendo que este año se va a dar porque es un tema muy actual y muy necesario.